Ahora, la gran pregunta, John, listo, está bien. Vamos a aprender a facturar 10 mil dólares en 24 horas, pero John, ya llevamos un tiempito y no nos has dicho cómo es que funciona esto. ¿Sí o no? John, venga, 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 cuénteme bien, porque es que ya llevamos un rato aquí y usted como que no ha entrado en materia. Bien, ¿Cómo funciona esto? No les voy a decir que es, bueno, sí, podríamos decir sencillo, pero es de prestarle mucha atención. Lo primero que nosotros hacemos es seleccionar un producto. Yo no tengo productos. En la clase número 2 vamos a profundizar productos. Seleccionamos un producto. De hecho, venga, yo quiero hacer un ejercicio de una vez por aquí. Usted llega por aquí a Hotmart. Usted viene por aquí al mercado. Esto igual vamos a profundizar en la sesión número 2. Usted viene aquí a mercado y usted va a encontrar muchos productos y productos con ya la gente dispuesta. O sea, ya el producto existe y ahora usted me va a decir si la gente podría comprar o no un producto como este. Mira esto. El negocio de las uñas. Este, por ejemplo, paga 71 dólares de comisión. 71 dólares. Este paga 129 dólares de comisión y es dos por uno. Camuflaje de estrías más dermapen. No tengo ni idea qué es esto, pero están pagando 129 dólares de comisión. Elimina la ansiedad. Usted cree que en este momento hay personas deseando eliminar la ansiedad. De hecho, usted ahora mismo está queriendo como que eliminar la ansiedad. Este paga 13 dólares de comisión. Es un producto que vale 18 dólares. Este vale, mira, recetas fitness. ¿Tú crees que se podría vender recetas fitness? Y aquí va Autocad, Academia de Maquillaje, SEO, Local Pro, La Cumbre de la Sabiduría, Cocina Saludable para Diabéticos. Eso se llama micro nicho. Está bueno, está bueno. Especialista en diseño y perfilado de cejas. Miren esto. Comisiones, 96 dólares. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Si usted vende uno diario, hace 100 dólares por 30, 3 mil. ¿3 mil dólares? Ya se me olvidó multiplicar. Bien. Ahora, John, pero es que a mí no me gusta nada de eso. Ok, aquí categorías. Y si a usted le gustan las finanzas, los negocios. Aquí están los productos para poder promocionar, de los cuales usted podría ganar comisiones. De este él gana 31, 26, 106, 107. Listo. Ahora, hay productos, muchísimos. Es momento de preocuparnos. ¿Por qué producto vamos a vender? No. Es momento ahora mismo de comprender lo que yo le llamo el macro. ¿Por qué la mayoría de la gente no vende 10K 24 horas? Porque no comprenden el macro de un lanzamiento. Lo primero que hacemos es seleccionar un producto. Lo segundo que hacemos. Lo segundo que hacemos. Lo segundo que hacemos.